Trust me, trust me, ah, no Todos saben que soy talón No me miras, soy camaleón Si sospecho pesco yo avión Me fumo, no hay pesco avión Aquí todo bajo control Tapiñao, soy camaleón En la chompa traigo un billón Mis compas siempre el billón Todos saben que soy talón No me miras, soy camaleón Si sospecho pesco yo avión Me fumo, no hay pesco avión Aquí todo bajo control Tapiñao, soy camaleón En mi chompa traigo un billón Mis compas siempre el billón Si no es de la buena esa madre no pega Esa madre no pega Me cachas batiendo pero no es avena Pero no es avena Son raperos gracias, soy empata No componen nada, no hacen papa Yo ando en mi avión haciendo feria como el papa Yo ando en mi avión haciendo feria como el papa Y esto es para todos los que apoyan a la banda Quiero darle gracias a la señorita blanca Y gracias a las calles tengo más palanca Y acabo de chingarme a tu vieja de mis chanclas Ya sabes que tranza, andan tapiñao, no los miras cuando pasan Ya sabes que tranza, andan tapiñao, estaloneando que te pasa Déjala que suene, déjale caer la cuarenta si se pasa Yo tengo la conecta, tú tienes los kilos Mi casa es tu casa Dicen que estoy sonando, mi jale está sonando Célula sonando Cachas cocinando Sácale la grasa, pero no son tacos Todos saben que soy talón No me miras, soy camaleón Si sospecho pesco yo avión Me fumo, no hay pesco avión Aquí todo bajo control Tapiñao, soy camaleón En la chompa traigo un billón Mis compas siempre el billón Todos saben que soy talón No me miras, soy camaleón Si sospecho pesco yo avión Me fumo, no hay pesco avión Aquí todo bajo control Tapiñao, soy camaleón En mi chompa traigo un billón Mis compas siempre el billón Nomás despertando contamos una lana Me duermo y despierto y lo mismo mañana Hacemos dinero y hacemos una lana Me duermo y despierto y lo mismo mañana I'm a money machine Aquí todo machine Y ya no la quiero Sino el de la green Ando al millón, lejos de a cien Tengo un clavito con puros de a cien Los que se juntan conmigo también Hacen dinero y lo hacen muy bien Vienta piñao, no los miras ni bien Son camaleones, no los miras bien Vienen huilaos con la Mary Jane Pásale a Wee, pásame a Jay Fumando Kush, like every girl Quiero mi money, para today Y eso es pa' ahora Veinte mil dólares van a hacer que saque la barredora La barredora Y me hablo de la escoba de la señora La barredora Y me hablo de la escoba de la señora Y ese comito es mi chalán El más morrito, el más gavilán Viste bien Sherry, Paco Milán Y tiene más armas que un talibán Que un talibán Tiene más armas que un talibán Que un talibán Tiene más armas que un talibán Todos saben que soy talión No me miras, soy camaleón Si sospecho, pesco yo avión Me fumo, no y pesco avión Aquí todo bajo control Tapiñado, soy camaleón En la chompa traigo un billón Mis compas, siempre el billón Todos saben que soy talón No me miras, soy camaleón Si sospecho, pesco yo avión Me fumo, no y pesco avión Aquí todo bajo control Tapiñado, soy camaleón En mi chompa traigo un billón Mis compas, siempre el billón Y traigo yo ganas de hacer mucha lana Y no se me quitan las ganas pa' nada Las ganas pa' nada Las ganas pa' nada Las ganas pa' nada Y ya no la quiero Sin usar cartuchos Cartuchos que tienen forma de banana Forma de banana Forma de banana Y ya no en las calles Como si nada Lo único que hago es música anguilada Música anguilada Música anguilada Y ya no en las calles Como si nada Y lo único que hago es música anguilada Música anguilada Música anguilada Música anguilada Música anguilada